Según información aportada por bomberos, el incendio se originó en la cocina de la vivienda, donde fue hallada una sartén con grasa y el fuego encendido. Allí vivía una mujer de 40 años junto a su hijo de 13, quienes lograron salir quedando en el interior una mujer de 61. El fuego se extendió a toda la casa rápidamente. Según los vecinos de la calle Maciel, en Paso Carrasco, la víctima vivía en el garage de la casa y dormía sobre un colchón en el piso. Allí los bomberos hallaron su cuerpo calcinado y el de dos perros. Ocurrió el viernes, pasadas las 10 de la noche. La víctima era familiar del jugador de fútbol José María Franco.